Yo siempre digo, es verdad, yo siempre digo eso, digo, en una hora lo que más tiempo vamos a asumir es el rebate. La instalación normal al final es rápida, sacan las hojas, pares el marco y tal, pero todo lo que se enfoca con los rebates, eso no está medido en la instalación normal. Entonces, nosotros cada vez estamos desarrollando sistemas que os hagan muy fácil ese proceso. De hecho, tenemos en mente otro sistema de instalación que queremos desarrollar en cuanto vayamos disponiendo de tiempo. Pero que os haga la vida muy sencilla a la hora de instalar y salir rápido de la casa del cliente, que eso muchas veces es lo que nos podemos controlar y lo que nos cuesta mucho. En el 676 el marco solape tiene que hacer, porque el solape es de 16 milímetros y no hay tapajuntas de 16 milímetros, además tiene 35 milímetros. Entonces, si se puede hacer, sí se puede hacer, pero eso es una manera mucho mejor de grabar el rebate, no te acabas el escalonpito y demás. Intentamos que aún así el otro acabado quede bien, de hecho se cortan las tapajuntas, busca la medida y demás, pero este remate queda más bonito. Y además se va a hacer distancia, no hay problemas de ese año. ¡Gol! 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 ¡Gol!